¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60. Tatiana Ramírez les saluda. ¿Sabía usted que la papa y la zanahoria podrían subir de precio este fin de año? Conozca algunos detalles del porqué. Ya se acerca Navidad y las papas y zanahorias son dos ingredientes que no pueden faltar para preparar su tamal navideño. Pero el pensar en buscarlas no es tanto el problema, sino encontrarlas en su mejor estado y a un buen precio. ¿Se ha puesto a pensar por un momento cuánto se ha visto afectado el cultivo del agricultor por desastres naturales o por otras circunstancias? Como referencia buscamos a Pablo Serrano, un agricultor vecino de Patalillo de Pacayas, para que nos cuente cómo subsiste la agricultura de la zona para finalizar el año. Cultivos como la zanahoria y como la papa muestren un incremento, ¿verdad? A la hora de nosotros como agricultores mercadear. No siempre es así, ¿verdad? No siempre es así. Por ejemplo, ahorita vivimos una situación donde la papa venía mostrando un muy buen precio y de un momento otro se vino abajo y entiendo que fue porque ingresaron papa de otro país. Desconozco quién o cómo, pero sí es un efecto que de inmediato se ve en el agricultor, se ve en la zona y pues eso contrasta totalmente con lo esperado por mucho tiempo, por 12 meses y uno mantiene costos fijos y muy elevados, porque para nadie es un secreto que cultivar en invierno es sumamente caro. Incrementa los costos totalmente de la agricultura, especialmente la zanahoria, cebolla y papa. Apoyemos el consumo nacional, dicen por ahí. Pues en el mes de noviembre y diciembre se dice que los agricultores distribuyen buena cantidad de quintales de papa y zanahoria por semana. En realidad no hay un monto fijo porque es relativo. En realidad uno va a depender de una producción que se puede ver afectada por situaciones, digamos, climáticas, en este caso del mal tiempo, las lluvias, eso hace que las producciones se vengan abajo, las cantidades por hectárea, entonces eso es relativo. En realidad no se puede precisar ahorita cuánta producción, aparte de que habría que hacer un sondeo de cuántas personas están por cosechar o cosechando en esta época. Así que prepare su bolsillo porque los ingredientes de su tamal, como papa y zanahoria, podrían subir de precio debido a la alta demanda en la elaboración del tan tradicional alimento navideño. En realidad motivar al consumidor en términos general a nivel de país que continúe con las tradiciones, que siga haciendo tamales, que siga apoyando al agricultor, si bien es cierto es un sector que se ve maltratado porque ellos tienen que pagar las cosas, en el mejor de los casos siempre es muy caro, pero que mantengan esa tradición que hace bonito un país y por ende colabora con el agricultor, con el pequeño agricultor de estas zonas como la provincia de Cartago. ¿Como cuánto más o menos puede ser un aproximado que esté el precio de la papa y la zanahoria para este cierre de año? Bueno, en realidad uno esperaría que el quintal, digamos que es como se maneja acá, pueda estar arriba de 20, 25 mil colones, ¿verdad? Y la zanahoria, pues uno espera que el quintal esté también arriba de 8 mil, 10 mil colones, que de ahí digamos se puede partir, que empieza uno a alcanzar de algún modo los costos de inversión. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el Espacio Contacto 60. ¡Gracias!